Buenas noches familia Esta noche es especial, ¿vale? Esta noche necesito vuestra presencia, la necesitamos Vuestra sudor, vuestra voz Va a quedar bien montado y teado, ¿vale? Vais a quedar grabados A ver, ¿cómo empezamos? Uno, dos No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero verte llorar No tengo ni que vivir de rodilla Los peros como escarcias Otra vez viella borracho a casa Esperando mi grito Hoy habrán hostias para todos Su vida podrá esconder a los niños Otra vez te sentirás humillada Por esa mierda que ya me has marido Entre tus piernas descargas su rabia Y su luz vía cayendo a la acción Las tardes de besos en el parque Cambiados por pura y dura rutina El hombre con el que por amor te casaste Ahora es tu pesadita Que no queda luz en tu mirada Con tantos años he herido tu orgullo Tu corazón se ha cubierto de escarcha Y solo quieres romper este muro No quiero verte llorar No quiero verte llorar No te dejes pisotear Antes no hay que vivir de rodillas El tiempo puede curar Las heridas lucidas Siempre aguantando el jodido discurso Lo que ha ganado el sudor de su frente Esta sucesa que a ti todo es suyo Y que es que incluso tú le perteneces Tu repente metes a nadie Y me gustas el pedazo de mierda Échale varios y tira pa'lante lucida Vas a ganar esta guerra No quiero verte llorar No quiero verte enviar No te dejes pisotear No puedes luchar, pelear por tu vida Ese cabrón pagará tu inocencia perdida No te dejes pisotear No te dejes pisotear No te dejes pisotear Desata toda tu vida Contra el sistema que exista Se oprime tu cuerpo, su mente y tu libertad Tu libertad